17 con 11 minutos. El tema de hoy, como les habíamos anunciado, se trata de conocer sobre las jornadas de investigación que se llevará a cabo en el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, así es, ¿no? En Aflaxo, Ecuador. Están con nosotros dos catedráticos, uno de ellos Diego Martínez Godoy y también María Fernanda López, coordinadora de la Maestría de Desarrollo Territorial de Aflaxo. Hay una amplia programación que la tenemos acá disponible, pero que sean nuestros invitados los que informen sobre estas jornadas. Buenas tardes, en primer lugar a María Fernanda, ¿qué tal? Sí, buenas tardes, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, la sede Ecuador, estamos por iniciar nuestra convocatoria a las diferentes maestrías que tenemos funcionando desde hace varios años y en ese contexto, pues, estamos realizando en el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio, que tiene tres maestrías, la de Desarrollo Territorial Rural, la de Estudios Socioambientales y la de Economía del Desarrollo, nuestras jornadas académicas y de investigación. Y esto lo hacemos en el marco de la visita también de uno de los más reconocidos geógrafos, cientistas sociales que trabaja algunos temas de desarrollo rural para América Latina ya desde hace algunos años, que es el doctor Anthony Bevington, que ahora es particularmente conocido en el contexto de la investigación sobre extractivismo y minería en América Latina. Entonces, aprovechamos la presencia de Tony en nuestro programa, en nuestro doctorado, digamos, de desarrollo territorial. Él está como profesor distinguido, como profesor invitado, dictando su curso, su seminario doctoral y hemos aprovechado también a nivel de departamento para incluirle en nuestras jornadas y hacer todo un día de debate y también de información y de proyección de qué es lo que hacemos en nuestro departamento hacia afuera. Correcto. ¿Y qué temas nomás se van a abordar? En este caso le pregunto a Diego Martínez en todas estas jornadas. Bueno, muchas gracias Washington por la invitación. Bueno, también es importante que los futuros postulantes de las maestrías de FLAXO, sobre todo el Departamento de Desarrollo Ambiente y Territorio, conozcan qué se están haciendo, cuáles son las investigaciones que se están haciendo en FLAXO. Correcto. Y en ese sentido vamos a tener tres salas que van a funcionar en paralelo, la una destinada a los estudios en desarrollo territorial, la otra a los estudios socioambientales y la otra a los estudios en economía y desarrollo. En el marco de los estudios en desarrollo territorial se va a hablar sobre reservas de biosfera como plataformas de gestión territorial, a cargo de María Fernanda, va a comentar Viviana Huitrón, van a haber preguntas por parte de los participantes y también se van a abordar temas sobre las publicaciones que hacemos dentro del programa de desarrollo territorial. Tenemos la revista Utopía, por ejemplo, que es una revista de desarrollo económico territorial y también tenemos algunas publicaciones que los profesores de desarrollo económico territorial han colaborado con Congope, que es esta serie de libros territorios en debate que van a estar expuestos. Dentro de esta serie hay algunos libros sobre extractivismo, sobre desarrollo territorial, relaciones campo-ciudad, territorialización de la política pública, entre algunos temas importantes de actualidad para que conozcan los futuros postulantes. ¿Otro tema? En el ámbito de los estudios socioambientales se va a hablar sobre género, multidimensionalidad, los territorios indígenas en la Amazonía ecuatoriana, esto va a estar a cargo de la profesora Ibez Vallejo y también dentro de los estudios socioambientales van a presentar el laboratorio de interculturalidad, la revista de Letras Verdes y algunas otras iniciativas del programa, como algunas fiestas y eventos que tienen a lo largo del año este programa. Y en la maestría para el programa de Economía del Desarrollo se va a presentar una investigación bastante interesante a cargo de Juan Fernández sobre la influencia regional que tienen sobre las decisiones de inversión en actividades de innovación, esto para el caso ecuatoriano. Ya, ahora este tema de la vinculación ruralidad-ciudad es un tema trascendente que inclusive se debatió en la conferencia Hábitat 3, fue uno de los temas más polémicos porque no se alcanza a descubrir cómo es que debe hacerse esa vinculación, si es que lo urbano se vincula a lo rural o viceversa. Y claro, lo que se está planteando ahora es que sea lo contrario, es decir, la tecnología vaya, por ejemplo, hacia la ruralidad para que no se produzca el proceso migratorio que complica aún más la situación urbana. ¿Cómo se va a enfocar esto? ¿Cómo se le enfoca esto en el marco de los estudios académicos que realiza Flaxo? Sí, en la actualidad estamos también haciendo un proceso de renovación de contenidos de los programas de la maestría, por ejemplo, y justamente esta materia de articulación campo-ciudad está como una de las materias de especialización. Es ahora fundamental. Sí, y lo vemos desde dos puntos de vista, tal vez Diego puede aportar al otro que es ya más las interacciones mismas, pero los nuevos paradigmas, incluso desde la gestión territorial, apuntan a ver a que la visión de planificación, la visión de gobernanza sobre los territorios, no permite ahora, por las dinámicas ambientales, por ejemplo, cambio climático que se está dando, separar lo que es ambiente, o sea, toda la problemática ambiental de la problemática productiva. Y en las ciudades tenemos el gran problema ahora de que hay toda una… problemas ambientales de calentamiento, por ejemplo, de lo urbano, de falta de agua o de calidad de agua o espacios verdes. Entonces, ahí también no es solamente una cuestión de la ciudad hacia el campo, sino ver a todo el conjunto del territorio de esta región urbana, o sea, de la región ciudad, digamos, y ahí incluye también obviamente una observación a las áreas rurales. De este tema, por ejemplo, vamos a tener un conversatorio más amplio también en Flaxo, el 19 de marzo, con el Fondo de Agua de Quito para la Conservación de Quito y la Empresa Municipal de Agua Potable de Quito, para topar justamente el tema, por ejemplo, este de agua y urbanismo y la planificación, viendo esta articulación campo-ciudal. La planificación urbana no puede ser el urbanismo exclusivamente, tiene que ampliar la visión, a concebir la ciudad dentro de un territorio más amplio, estos sistemas que dependen el uno del otro. Y aparte hay algunas dinámicas puntuales, por ejemplo, migración, que también las… Son temas que deben ser abordados necesariamente por la academia, porque hoy uno de los cuestionamientos que se hace en la planificación a nivel de gobiernos locales es que se está permitiendo que se llene, las zonas rurales se llene de cemento y olvidan que deben mantenerse estos sectores como pulbones, ¿no? Eso sería una de las problemáticas también abordarse. Sí, justamente se están produciendo esta… estamos asistiendo a esta extinción de las zonas rurales, entonces lo que está pasando es que se están rururbanizando, están adoptando cada vez patrones culturales en el ámbito constructivo, en el ámbito alimenticio, se están adoptando todos estos patrones culturales impuestos desde la ciudad. Muchas veces lo que no nos damos cuenta es que los problemas urbanos son a la base problemas rurales, es decir, que no estamos pensando que muchas soluciones urbanas pueden llegar si solucionamos problemas rurales en términos de movilidad, en términos de oportunidades, en términos de mejorar condiciones de trabajo en la ruralidad, podrían solucionarse problemas urbanos y eso es lo que no ven las autoridades de los niveles intermedios de gobierno, todavía están apuntando hacia esta asociación conceptual de que el urbano es el desarrollo. Y ahora, ¿cómo lograr entonces que en términos ciudadanos se conciencie respecto de la necesidad de sostener, digamos, el sector rural con sus costumbres y con su naturaleza primigenia? Yo creo que... Es decir, dejar de encerrarse, de convertir en prisiones, porque eso es lo que hacen ahora. Convierte prácticamente en las prisiones habitadas y en barrios privados que no pueden tampoco ser usadas como propiedad individual, porque es público. Era un poco lo que decía María Fernanda, ¿no? Esto va a depender mucho también de los procesos de gobernanza que se estén generando en los territorios. Entonces, ¿cómo se llega a consenso entre los diferentes actores? ¿Cómo a partir del diálogo los diferentes actores pueden llegar a mirar sus ejes estratégicos de desarrollo sin que estos ejes estratégicos sean centralistas, sino más bien generados desde abajo? Entonces, hay que apuntar hacia eso para repotencializar los activos, los recursos que tiene la ruralidad y poderle dar otra mirada al desarrollo rural. Ahora, ¿hay las suficientes políticas públicas, María Fernanda, que puedan garantizar lo que estamos hablando o se debe trabajar en la legislación de este tipo de políticas públicas? Sí, no hay porque... o sea, no hay las políticas porque tampoco hay todavía la concepción macro de la planificación, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, la planificación urbana se ha centrado mucho en las ciudades y, digamos, en las dos grandes ciudades que tiene el país y tal, bueno, unas ciudades intermedias también que están creciendo, pero aquí es bien marcada la diferenciación entre planes urbanos, digamos, y los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Como dicen los planes de uso y ocupación de suelo, los púos por un lado y los PDOTs por otro lado. Y ha sido un poco así la... el uno en una visión mucho más de lo urbano, lo concentrado, el otro en una visión un poco más amplia del territorio, pero igual que le deja... que sigue manteniendo esa separación urbano-rural. Entonces, yo creo que es importante cambiar el paradigma de la visión del territorio y porque en función a eso también van a cambiar las políticas públicas, ¿no? Entonces, lo que nosotros en Flaxo, o sea, nuestra posición es más bien un cambio de ver, de promover un cambio en la visión esta de la planificación de la concepción de lo que llamamos territorio en función de una visión macro, o sea, no solamente qué pasa en la pequeña parroquia rural o qué pasa en la gran ciudad de Quito, pero en el hipercentro, sino ver esta... y claro, hay paradigmas actuales que ya desde la... la academia, bueno, en la planificación siempre hay una mezcla entre lo académico y lo práctico, ¿no? Desde esos paradigmas que visualizan estas relaciones y por eso nosotros hemos hecho énfasis en el tema del desarrollo territorial, no sólo planificación urbana, no sólo desarrollo por un lado, sino el desarrollo territorial y de ahí podría pensarse en política. Y también hay que cambiar los paradigmas de desarrollo. Efectivamente. Claro, estamos hablando de un nuevo paradigma, justamente. A ver, profundicemos, Diego, en ese tema. Justamente cuando hablamos de desarrollo territorial estaríamos hablando de un nuevo paradigma de desarrollo. Pero a ver, lo que quería comentarte para no desviarme mucho el tema es que si bien durante el evento no vamos a hablar exclusivamente de un panel campo-ciudad o articulación urbano-rural, vamos a tener dos pósters que vienen de nuestro programa, que son unos pósters científicos que hablan de relaciones campo-ciudad. El uno es sobre la periurbanización en Cayambe, que es un póster de Diana Calero, que pueden ir a visitarlo. Es un póster que muestra cómo ha cambiado el uso del suelo en Cayambe en los últimos 30 años. Y el otro póster es un póster de Amanda Yepes, que es sobre cómo cambió el uso del suelo en Alaques por el ejercicio de la agroindustria. No nos olvidemos que la agroindustria también responde a articulaciones urbanos rurales. La agroindustria también está respondiendo a una demanda netamente urbana y que en función de esa demanda netamente urbana los territorios pueden llegar a desterritorializarse. Eso es el estudio de Amanda, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos pósteres les invito a que revisen ahí durante el evento. El tema este del paradigma de desarrollo me parece que es importante profundizar un poco para que la gente entienda que, por ejemplo, el desarrollo no puede estar centrado únicamente lo que demanda la gran ciudad, sino que se tiene que articular necesariamente con lo que demanda todo el conjunto, ruralidad y lo urbano, porque ahí me parece a mí que se comete la mayor de las equivocaciones, ¿no? Y se pretende urbanizar lo rural, es que integrar un proceso muy dinámico entre los dos sectores. María Fernanda. Sí, y ahí, claro, por estos patrones de acumulación y de producción urbana también se asocia mucho lo que es desarrollo con crecimiento económico. Exacto. Y esa es una de las primeras cuestiones que… o sea, una de las primeras visiones que cuestiona el desarrollo territorial. El desarrollo territorial primero dice veamos qué es lo que ocurre en cada uno de los espacios, porque cada uno de estos regiones, digamos, si pensamos en la cuenca del Guayas, uno de los cantones ubicados en la cuenca del Guayas, o si pensamos en el cantón Cayambe, o si pensamos, por ejemplo, en las partes altas del cantón El Chaco, no vamos a pretender que todas estas regiones, estos territorios tengan el mismo crecimiento económico porque tienen potenciales espaciales, territoriales distintos. Entonces, la visión del desarrollo territorial dice veamos cuáles primero son esas condiciones del territorio para pensar esas vocaciones de desarrollo. El desarrollo no siempre pensado en un crecimiento económico, sino también en una cuestión de crecimiento humano. Y de articulación. Y de articulación de acuerdo a los potenciales que se dan dentro de esos territorios y no pensar que, por ejemplo, una innovación productiva que se da en el cantón Cayambe, que va a ser siempre Flores, va a funcionar también en el cantón de Alado, digamos, en la parroquia de Alado. Entonces, este paradigma de desarrollo territorial focaliza mucho en la particularidad de los espacios y también en las capacidades de innovación que van a tener los actores que están dentro de esos espacios. Entonces, ahí vemos otra parte, que no es solamente proyectos productivos, sino cuestión educativa, por ejemplo. Cambio en lo que es el capital humano. Y ahí justamente le quería pedir a Diego que profundice un poquito el tema, porque se habla mucho del ambiente, inclusive se aborda en estas jornadas el tema ambiental, pero debe estar vinculado a la cuestión económica. Ya el planteamiento de propuestas de economía popular y solidaria, que inclusive están sostenidas en la propia Constitución, pero que no se les da el empuje necesario para que se haga un trabajo de emprendimientos ambientalmente amigables. Sí, o sea, la economía social y solidaria no va a tener nunca ningún resultado si es que está planteada desde arriba, nunca va a tener un resultado positivo si es que son los entes gubernamentales que deciden qué hacer en los territorios. La economía social y solidaria es algo que va muy de la mano con el desarrollo territorial, es decir, es un mecanismo para alcanzar el desarrollo territorial o este nuevo paradigma de desarrollo. Los planes de economía social y solidaria tienen que ser construidos en los territorios por los actores. Por eso es que más o menos me encajo en lo que decía María Fernanda, el paradigma del desarrollo territorial. El desarrollo territorial es un desarrollo que se le llama muchas veces como híbrido, porque parte de coordinaciones sociales, de relaciones sociales de los actores y cuando estas relaciones están fortalecidas, se pueden identificar formas de innovación productiva y no viceversa. Antes lo que el gobierno pretendía era que se dé la innovación productiva, que se dé el salto a la innovación tecnológica, sin fortalecer las relaciones sociales en los territorios. Y es al revés. Primero hay una innovación social para dar el salto a la innovación productiva. Eso es lo que pretende el paradigma de desarrollo territorial. Y esa innovación productiva puede adoptar formas de organización de economía popular y solidaria para salir al mercado. De esa manera los territorios se vuelven competitivos y ya no comparativos. Antes lo que estábamos pretendiendo, como lo que decía María Fernanda, es que se haga lo mismo, la misma industria lechera en Pichinche y en el Azuay. Y en ese sentido los territorios compiten entre sí y son comparativos y no se están diferenciando en metajas competitivas. Entonces, parte de una coordinación social de actores para dar el salto hacia la innovación tecnológica. Es un paradigma diferente, es un paradigma distinto, que todavía el gobierno no logra entender, que todavía el gobierno, pese a que ha puesto la palabra territorio en todas sus estrategias, en todos sus planes, en todas sus acciones, en todos sus ejes de acción, no logramos entender qué era el territorio. Incluso en términos, digamos, de políticas estatales, ya públicas se menciona mucho el territorio, pero no se hace lo que se debería hacer. Y yo insisto en esta pregunta, el tema de un trabajo productivo ambientalmente amigable. Eso también se puede lograr, siempre y cuando se tenga claro lo que se tiene que hacer y se tengan claros los conceptos y paradigmas, tal como se llama María María Fernanda. Sí, justamente, por ejemplo, dentro de ese contexto, una de nuestras líneas de trabajo del desarrollo territorial rural, en los términos que ha hablado Diego, es el campo de la agroecología. Por ejemplo, sabemos que todavía, incluso en territorios híbridos, como son los periurbanos, existe la agricultura familiar, se practica de alguna manera, con muchas otras actividades económicas de por medio, pero tenemos también esta idea de que esa agricultura puede llevar a ser ese eslabón que combina la producción, por ejemplo, con estas actividades tradicionales del campo, como es la producción de alimentos. Entonces, ahí hay un nicho grande de investigación y justamente de buscar esas experiencias innovadoras en relación a lo productivo, que combina lo ambiental también con la producción. Y, claro, hay muchas limitaciones para eso, pero dentro de este paradigma de la agroecología también tenemos una gran línea de trabajo como un eje también de empuje a esta innovación territorial que mencionaba Diego. Bueno, ya estamos terminando la entrevista. Tengan la bondad de informarle o de ratificar las jornadas que se van a desarrollar. ¿Comienzan cuándo? El jueves, ¿no? El jueves 5 de marzo. Y me imagino que es un evento abierto. Es un evento abierto, es un evento gratuito. Porque son temas que no se abordan con la gente, que qué bueno que lo estén haciendo. Es un evento abierto, gratuito, para las personas que quieran inscribirse, pueden escribir a solamente tienen que dar su nombre, su número de cédula y ya están automáticamente inscritos y va a haber una entrega de certificados de participación también al final de las jornadas para las personas inscritas. ¿Esto va a durar de...? Las jornadas empiezan, tenemos el registro y bienvenida desde las 8 y 45. Luego tenemos una jornada de presentación de nuestros programas que va de 9 y 15 a 11 de la mañana. Correcto. Un pequeño receso con una pausa de café y luego vamos a tener nuestra conferencia magistral con este título de Paisajes Postmineros a cargo de Anthony Bevington. Este es un tema que casi nada ha sido discutido aquí en el país. La idea de qué pasa después, cómo gobiernan, cómo se gobiernan esos territorios después de la mina. Sí, un tema muy importante ahora que se habla mucho del tema. Y Anthony Bevington tiene unos ejemplos muy interesantes comparando casos en otros países de paisajes postmineros. Correcto. Como en El Salvador y Indonesia es lo que va a hablar de sus experiencias de investigación. Tenemos el receso posteriormente y a las 14 horas nos volvemos a ver para, ahora sí vamos a dar la palabra a nuestros estudiantes que van a hacer sus exposiciones, sobre todo nuestros estudiantes de la maestría de desarrollo, de economía del desarrollo, estudios socioambientales y afuera vamos a estar con los posters que mencionaba Diego donde nuestros estudiantes van a exponer los trabajos que han hecho. Ahora como estamos en programas de maestría de investigación, casi todos tienen ya publicaciones realizadas también con sus trabajos. Y finalmente a las 16 horas 30 cerraríamos el evento y ahí se entregan los certificados de la gente que se ha inscrito para participar. Correcto, muy bien, pues que la ciudadanía y también la gente que esté interesada, gente que estudia el tema territorial, desarrollo territorial, pues esté presente en estas jornadas de investigación que se desarrollan en la FLAX. En la FLAX, exactamente. Va a ser en el subsuelo 1. En el subsuelo 1, correcto. Bueno, gracias nuevamente a nuestros invitados y que haya éxito en el evento el día de mañana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Diego Martínez y María Fernanda López, los dos son catedráticos de la FLAXO. Nos acompañaron en la entrevista de Punto Noticias. Volvemos. Abre tu mente. Rompe los esquemas. Prepárate para conocer otras voces.